¿Cómo le va don Cristian? Démosle cuatro montanas. Déjame darle una vuelta. Para cachar en qué estáis bajando. Ya comprendí, lo más escuático frena poco, tiene la T super larga y el manubre super angosto, a lo old school. Cerro Morea que Cristian es la futura promesa del mountain bike acá en Bichuquén. Hijo de un gran amigo, así que un saludo a Carlitos y vamos a ver cómo nos va en la bajita. Dale con cuidado. No, 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 no. 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 ¡Gracias! ¡Ellos solo van a andar invisible! ¡Dani, stay on your bike! ¡Fondo! ¡Baila raja, Juan! ¡Esperame, Juan! ¡Paremos acá! ¡Paremos acá! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Vais fuerte, Juan! ¡Ay, qué bueno! En las curvas, trata de evitar sacar patas. Es muy de moto. Costumbre de moto, claro. Ahí en cambio, si estáis doblando para la izquierda, bajáis el pie a full, cruzáis los hombros, miráis para donde vais y que la cola derrape. Lo importante es donde llegáis la delantera. No, Juan, te poní una bici rica y me voláis la raja. Te pude ver la mitad de la técnica porque estaba concentrado en seguirte, Juan. Esto está bueno para practicar. Sin sacar el pie, hay que choque. Bajáis el de afuera y el otro lo tenía acá. La diferencia entre dejarlo y no dejarlo es esta. No cambiáis nada tu posición. Va a estar ahí por si se te va y apoyáis rápido, pero no lo sacáis al tiro. Tranquilo, Juan. Esa descontrola te hace sacar la pata. Si le entráis porque caché que entraste fuerte, con todo, se te fue la bici, apoyaste la pata, perdiste un poco de velocidad y saliste más lento. Claro, trata de entrar un poquito más despacio y todo controlado. Voy a tratar de hacer una ya. Fíjate que trato de mirar bien donde meto la rueda delante. Esa es la que necesita el agarre. La de atrás, si la de adelante no se va, la de atrás si se va, se va a ir poquito, igual va a mantener velocidad. Mira, lo mejor, en estricto rigor, es que no derrape, para que sea más eficiente. Caché que no le entré tan fuerte, ni tan espectacular, pero salió rápido la bici. Eso es lo que te dije arriba. Estáis haciendo esto, mira. Pareciera que aquí, entráis y miráis como para hacer backflip así. Te vais para allá, entonces, la bici que va por allá lejos, sin peso en la rueda entera, se va entera. Oye, tú ya estás acá cuando la bici todavía no ha terminado de doblar. Si te fijaste, yo estaba acá arriba, todavía pidiéndole a donde quería ir. No te tirí así a morir. Sino que, mira para donde vais y la de ahí un poquito la bici. ¿Caché? Porque si te la de ahí con la bici, es demasiado. Eso. Es que yo entro como para girar a 90 grados. Claro. Ponte tú ese, el juego de miradas también es súper importante. Cuando ya estáis entrando fuerte como lo estáis haciendo, tu primera mirada es donde te vais a apoyar. Porque aquí tú decís, ya, voy a mantener la bici arriba, arriba, arriba. Pero aquí viene mi apoyo y una vez que ya estáis llegando acá, miráis para donde vais. Porque si no, podéis pensar que la curva va para allá y vais a ir para allá, ¿cachai? En cambio, si miráis primero este punto y después este punto, que son solo dos, vais a salir derechito. Entonces, mientras frenáis, llegáis a tu primer punto. Y cuando ya le soltáis todo y queríais salir para donde queríais ir, miráis lo que viene. Muy bien. Agarró vuelo. ¿Qué era lo último que te iba a decir? Ya teniendo eso listo, vais a cachar que aquí le podéis meter más peso al manubrio. Llevar tu peso un pelito más para adelante para darle más agarro a la rueda delantera. En la mitad de la curva. Claro, en estricto rigor en toda la curva, pero como vais frenando al principio, voy a ir echado para atrás. Y una vez que dejáis de frenarla, ya agarra la rueda delantera, mirá. Lo voy a hacer despacito para que cachéis todo el movimiento. Freno, miro para donde voy. Aquí ya me decido y... No me gusta explicarlo mientras lo hago, pero es más o menos así. Cuando entráis fuerte tiene más sentido porque ahora viste como que me eché para adelante y no fue fluido. Lo voy a hacer rápido para ver si es que sale más fluido porque eso se vio como... lo sentí raro. ¿Cachéis que ahí tiene más sentido? Ahí claro, en el fondo la rueda delantera no la despreocupáis en ningún momento de la curva. Tenéis que estar atentos a que tenga peso y tenga agarre. Lo estabais doblando mucho mejor. Antes te estabais mandando a los locos. ¿Practicamos una para el otro lado? Ya. Como esa quizás. Esa no tiene peralteza, es entretenida. Esta es de esas curvas en las que... Estas son divertidas porque mirá. Acá no tenéis mucho agarre para darle dirección. Y ese es el único apoyo que tenéis, entre comillas, que lo tenéis que ocupar bien porque si te pasáis a donde estáis, se te va todo el agarre. Entonces aquí, pie afuera abajo, bici la diada y tratando de mantener tu... Tratando de doblar lo más posible hasta tu apoyo. Entonces vais a entrar aquí y aquí. Yo la presiono para sacarla para donde quiero ir. ¿Cachéis? Te lo muestro una vez. Cuando digo apretarla, eso es mantener el agarre. Vengo acá, la aprieto y miro para donde voy, miro para donde voy y aquí me apoyo. Voy. Dale. Bien. Hizo... Pero bien. Todo el movimiento estaba bacán. Dale una vez más. Tengo un poco de A. No, no, no. Ya voy bien. Jajaja. ¿Qué edad tenéis, Cristian? Tengo A. Con flip y 8 a poco. Recién mayor de A. Motivado, güey. Usa fuerte el apoyo para que no te vayas para abajo. Bien. Bien. Eso. Bien. Nunca te olvides de esos tips. Apretar la bici y cuando no tenías agarre, no es necesario que sean todas las curvas, pero cuando no tenías agarre, ahí. Cruzar tu hombro, arriba del manubre un poco. Lo otro, mirar a dónde vas a apoyarte y para dónde quieres ir. Y con eso ya estáis para practicar harto y empezar a meterte cada vez más fuerte. Baje vos. ¿Te sigo? Como queráis. O si queréis me seguís para que vayáis viendo técnicas. Sí, sí. Ya, bacán. Se empiezan a fundir. Sí. Si te crees esta parte que vienes, pará. Sí, por eso yo siempre lo hago de la última. Porque el taco de atrás, ¿sabes que le cuesta frenar en la última parte? En la última parte ya no tenéis freno trasero. ¡Démosle! Bacán, bueno. A ver. método. Eso. Oh, que�, jojo. Oh, bacán. ¿A qué huele ese freno? Está reventado ya. Te explicaría un poco como bombear, pero lo que te vi andando iba y copiando así Para que aguante la bici No, pero las copiadas y sacarle velocidad Ahí en una de las curvas que aché que agarraste mucho vuelo Y dije no, sabe lo que está haciendo Cuando chico, todo se ha arreglado con doble 40 y una ya de Francesa Un francesa y listo Le quitáis todos los señores de la bici ¿Esto lo hiciste tú o no? Todo esto está acá Te voy a dar un solo tip Las bici son más largas que esa rampita Entonces el otro día los vimos Y bueno, la idea está buenísima Pero falta que te quepa la bici un poco más Por lo menos la mitad Porque esto está muy Rampiado, muy popiado Entonces de aquí hasta acá vais a tener una curva suave ¿Te fijáis? Trae tu bicicleta No te quedes dormido ¿Cachai? Este si lo continuáis de aquí Hasta acá Te queda suavecito El salto no es tan difícil hacerlo No El tema es la recibía Para que no sea dura Ponte tú que este podría haber sido de allá Un poquito más hacia arriba Entonces salís de aquí para allá La idea de la bici un poco Y aquí tenéis una recibía Ponte tú otra línea podría haber sido para ocupar esta Desde allá Entonces arriba de este tronco ponte tú Le hacía un saltito Y ahí tenéis la recepción Eso es lo principal a pensar antes de hacer un salto Con ese tronco que moviste Está buen, respetable Tenemos que hacer ese salto que te decía allá arriba Muy poco trabajo Un salto muy rico ¡Ah! ¡Piché! ¡Jajaja! ¡Piña! ¡Jajaja! ¡Qué estilo! No, tenéis los saltos en las patas ¿Cómo la metiste ahí? ¿Voy o voy? ¡Voy! ¡Voy! ¡Jajaja! es muy intensa y muy corta, yo el otro día vine a capela me cruzo de acá a la izquierda para arriba, llegué con poco vuelo y hice así, desapareció la bici oh esta traicionera esa curva oh de nuevo que engancho acá no veo nada este pino no tenía ni un futuro porque estaba de parásito de este así que no pasa nada cuando ya juntáis a tres jóvenes que andan en bici las malas ideas vienen va a haber que picar su resto yo limpiaría primero para que se nos agarre bien la tierra ya, volvemos en un ratito y 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 ahora le puedes dar la excusa a la cámara porque estuviste parado todo el timelapse porque estoy resfiado y estoy con todo pobre niño no puede respirar y 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